Junio es el mes contra la trata de personas y estos jóvenes quieren colaborar en la construcción de una agenda que se aplique desde ya en la ciudad de Quito. El objetivo es difundir información sobre el tema y consejos preventivos. Nos ofrecen un trabajo en el extranjero, nos ofrecen ser modelos afuera, nos ofrecen becas estudiantiles inclusive. Y muchas veces somos cómplices de esto porque por ignorancia, no conocemos y confiamos que eso es algo seguro y decidimos viajar e irnos al extranjero a tener esos supuestos trabajos. Quito es la única ciudad del país que cuenta con una normativa que establece la protección integral de niños, niñas y adolescentes contra la explotación sexual. Es la ordenanza 246 que pretende disminuir los factores de riesgo frente a situaciones de vulnerabilidad. Pero los activistas piden más rigurosidad. Hay muchos operativos y tenemos conocimiento que existen casas de tolerancia que se han vuelto a abrir después de haber encontrado una menor de edad adentro de eso. De oficina en oficina, representantes de la Fundación Alas de Colibrí buscaron un concejal de la ciudad que reciba el manifiesto, en el que comprometen la acción municipal. Los propietarios de estos locales de tolerancia también son muy expertos en manejar la ley a su conveniencia. Es decir, tienen un problema cuando el local está a nombre de Juan, entonces lo ponemos a nombre de Pedro y lo abrimos al día siguiente. Esto yo he tratado de frenarlo, que en caso de que haya este tipo de problemas se cierre el local, independientemente de quién sea su dueño. Con este tipo de manifestaciones ellas quieren frenar las estadísticas, que indican que en Ecuador al menos 6.000 mujeres son explotadas sexualmente cada año. Se logrará cuando en el país existan 14 millones de ecuatorianos informados y comprometidos a erradicar la trata de personas y todas aquellas prácticas de vulneración de los derechos. Van en Servaz, Ecuador TV, su televisión pública.